Música Seguimos, aquí en Eden Gardens Desde Sacramento, California Saludos, su compadilla y Freud Chequen de nada más, doble pantalla A ratito que chequen nuestros videos Saludos a toda la gente Nos vemos Música Y yo te he preguntado ¿Quién de otros les ha dicho Que jugar es un pecado? Y a niño como tú Música 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 Suave 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 Como siempre te soñé Suave 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 y 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 dj y y y y y y y y